Iremos muy lejos, pero sé que no servirá de nada. Dentro de unos días ni tendremos el pan para que podamos comer. ¿Has pensado en los peligros del camino? Los animales salvajes y los bandidos que andan por ahí. Son unos hermanos corpulentos y valerosos. No tenemos por qué temer. Te prepararé un poco de pan y además te prepararé las cosas que puedas necesitar para el viaje. Si no fuera por ustedes, no emprendería este viaje. Ayuden siempre a su madre y cuiden de los corderos y de la casa. Ya somos hombres adultos, padre. ¿No podemos acompañarlos? No, hijo. Hemos decidido entre los hermanos que no llevaremos a ninguno de los hijos. Por otro lado, ustedes son jóvenes e inexpertos y no conocen los peligros del camino. En un viaje como este es necesario tener experiencia. Quiero que tengan mucho cuidado. He oído que los bandidos siempre esperan las caravanas y las terminan despojando. Nadie se atreve a atacar a once hermanos corpulentos. Además, nos acompaña un grupo de gente muy querida de Canaán. Dígame, Kaat, Jarson, Ohad. ¿Serán capaces de cuidar bien la casa y el ganado? Deposito mi esperanza en ustedes. Iré a prepararle todo lo que necesite para el viaje. Gracias. Aquí tienes trozos de pan. No tenemos más. No es suficiente. ¿Has escondido tus monedas en un lugar seguro? No te preocupes. Están bien seguros. Aunque en realidad no espero mucho de este viaje. ¿Son suficientes estos animales para el viaje? Sí, creo que sí. Los montaremos de ida y los cargaremos con el trigo al volver. Si es que llega a haber trigo. También iremos. Algunos de Canaán están listos para el viaje. Cuantos más seamos mejor. Y de ese modo, correremos menos peligro. Espero que no volvamos con las manos vacías. Es un viaje largo y muy peligroso. Nosotros debemos confiar en Dios. Haremos todo lo que podamos. Nos veremos pronto. Cuídense. Por supuesto. Ustedes también cuiden de nuestras mujeres e hijos. ¿No vas a ir con tus hermanos? Debí haber ido con ellos. Pero seguro mi padre no lo permitirá. Tú díselo. Quizás te permita. No lo sé. No lo sé. ¡Gracias! Hola, queridos. Hola, hijos. Estamos listos para salir. ¿Nos permite? Padre, ¿me dejaría usted acompañar a mis hermanos, por favor? No es necesario. Quédate aquí conmigo y maneja los asuntos de la familia en la ausencia de tus hermanos. Como el profeta de Dios que es usted, ¿tendría algún mensaje para darnos antes de emprender este viaje? Como ya les he dicho, soy optimista sobre el resultado de esta iniciación. Les aconsejo que interpreten lo ocurrido aquí de la mejor manera posible. Todo lo que ocurre tiene alguna razón divina. Rece por nosotros, Padre. Adiós. Hasta la vista, Padre. Rece por nosotros, Padre. Le aseguro que volveremos con las manos llenas, Padre. Adiós, Padre. ¡Vamos por aquí! ¡Cuídense! Dios mío, mi deseo es que tengan éxito y vuelvan sanos y salvos. Amén. ¿A dónde vas, Huleika? Otra vez ha salido. He oído que vuelve Yusar Sif del viaje que emprendió. Pero voy a verle a la orilla del Nilo. ¿Usted está segura de que él vendrá? Tarde o temprano. De eso estoy muy segura. ¿Lo ven? Es una mujer muy ingenua. Ella ni siquiera se dio cuenta de la ironía de sus palabras. Al parecer ha perdido el juicio. Pero aún así le tengo respeto. A una demente no se la puede respetar. Los niños y los jóvenes la engañan dándole noticias falsas de Yuzar Sif. Y entonces, de ese modo, le quitan algunas monedas. Aunque ya le han quitado todo lo que tenía, ella no pierde la esperanza. En cuanto oye algo sobre Yuzar Sif, ella siempre va corriendo desesperada a verlo. Yuzar Sif está cada día en una ciudad nueva. No es posible verlo. Yuzar Sif. Yuzar Sif. ¿Qué pasa? ¿Todavía no ha llegado Yuzar Sif? Estoy esperando. Finalmente él vendrá. José vendrá algún día. ¿Estás segura? Sí, no tengo duda. Él vendrá. La luna no se quedará escondida para siempre. ¡Basta, Zuleika! ¡Basta! No escuchó que él está en una ciudad diferente cada día y que viene pocas veces. Ya ha perdido sus ojos por la espera de José. Mejor déjelo. Ya lo sé. Él es de ese modo. Su trabajo es dejarme esperando. Y el mío es esperarlo a él. Esperaré aquí hasta el día en que él venga a buscarme. ¿No está cansada de tanta espera? ¿Hasta cuánto va a durar así? ¿No te has enamorado? Toda mi vida es esta espera. Si no sigo esperándolo, no hay razón para vivir. Esta espera me da esperanza. Le da un objetivo a mi vida. Huelo a José. Huelo a José. Tiene que estar por aquí. Él ha vuelto. Está sufriendo una alucinación, señora. José no está aquí. No, no. Estoy segura. Tiene que estar cerca. Miren por aquí. ¡Déjelo! ¡Está loca! Yuzar Sif no está en este lugar. Perdóneme, señora. Perdí el control. Lo lamento mucho. No me entristece lo que dices. Estoy triste porque José, al no venir, me hace sufrir, me angustia todo el tiempo. No. Pero él vendrá. Estoy segura de que algún día se acabará esta espera. ap落aosa. Música . . . ¡Gracias! Estas tierras por el momento están secas, pero dentro de poco se acabará. Aquí mismo pueden trabajar muchos agricultores de Egipto. Todas estas tierras que ven aquí son las que pertenecen al gobierno, pero las dividiremos entre aquellos agricultores que no tienen tierra, y entonces de esa forma puedan pagar los impuestos al gobierno. Es una muy buena idea. De este modo los esclavos tendrán tierras. Sí. No sé cómo es la situación en Canaán. ¿Qué estará pasando? ¡Gracias! 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 Saludos a los comandantes de Babilonia. ¿Dónde es que hallaron el trigo? Saludos a ustedes de Egipto. ¡Vayan! ¡No volverán con las manos vacías! ¿Estamos muy lejos de Egipto? El puesto de guardia se ve. No es muy lejos. ¿Pueden ir? Muchas gracias. ¡Muchas gracias! Adiós. ¡Dense prisa! ¡Más rápido! ¡Ajá! Hasta ahora venías con desgano. ¿Y ahora? Hasta ahora no tenía ninguna esperanza. ¡Ja, ja, ja! ¿A dónde cree que va? Zuleika, ¿acaso quiere enfermarse? Puedo remediar el frío con algún abrigo de más. Aun si cayeran piedras del cielo, también iría. ¡Quédese! Cuando mejore el clima iremos juntas. No es costumbre de los enamorados sentarse en la casa. ¡Espero tanto al pie de aquella estatua de piedra! ¿Y qué ocurrió? Dígame, ¿vino Yus Arsif? ¿No está cansada de tanta espera? ¿Por qué no pueden entenderme? Cada noche cierro los ojos con la esperanza de ver a José. Y cada día me siento al pie de aquella estatua con la esperanza de verlo. Esperarlo a él es lo que me queda en la vida. Por favor, entiendan que no me cansa ni me desilusiona toda esta espera. De José solo me queda a su espera. ¿Quieren privarme de esto también? No vamos a acompañarla en esta locura. ¡Vaya a donde quiera! ¡Usted está enferma! ¡Perdió el juicio! Usted ha perdido su vida, Zuleika. Nosotros no haremos lo mismo. Entremos. No nos quedaremos aquí afuera esperando. Tener lástima de ella es inútil. Vamos. Zuleika. ¿Qué haces aquí? ¿Acaso tú no tienes casa? No. Tengo una casa grande como un palacio. Pequeña como una tumba. Y oscura como una celda. Sí, la tengo. Pero es mejor que este lugar. Podrías enfermarte. Estoy aquí esperando a alguien. Si esa persona no viene, me iré a casa. Entonces... Vámonos. 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 ¿Qué pasa? Dijeron que no querían saber nada más de mí. Lo intentamos. Pero no lo conseguimos. Nos encariñamos con usted. Desde que nos conocimos, viríamos en su palacio. Hemos crecido ahí con usted. No conocemos ningún otro lugar. Déjenme en paz. No perturben mi tranquilidad. Pero no podemos dejarla sola en este estado. No. Cuando estoy con ustedes, me siento sola. En cambio, cuando estoy sola, José está conmigo. Cuando ustedes vienen, él me abandona. Es que este amor es corporal. ¿Zuleika desea el cuerpo de José? ¿Crees que el cuerpo de Zuleika todavía puede sentir deseo físico por alguien más? Cuanto más envejece, se vuelve más adorable. Yo siento que no solo la adoro a ella, sino también a su amor. Ahora escriban sus nombres aquí. Somos diez hermanos. Yo soy Levi, Eli y Simeón, luego Judá, Cad, Dan, Sabulón y Zacar, Asher, Neftalí y Reuben. Somos los hijos de Jacob, de Canaán. ¿Ustedes son diez hermanos? ¿Y para qué han venido a Tebas? ¿Para qué vienen los otros? Díganos. Eso no es asunto suyo. Respondan a mi pregunta. ¿Cuál es la razón de su viaje? Hemos venido para comprar el trigo. Nuestra tierra también sufre inanición. ¿Qué debemos hacer? Tenemos el deber de identificar a los extranjeros, porque necesitamos saber si antes han recibido trigo o no. Y además si quieren este trigo para comercio o por la inanición. Ahora deben escribir sus nombres. ¿Por qué tanto pretexto? Si no quieren vender el trigo, ¿por qué hacen tantas preguntas? Es la norma de Egipto. Si no les gusta, pueden irse. ¡Ya no hay trigo! Basta, Simeón. Les pido perdón a ustedes. Si las normas son para todos, nosotros también obedeceremos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Escriban sus datos sobre aquel papiru. Lo enseñaremos al señor Yusarsif y él decidirá qué hacer. Tú y todos tus hermanos tendrán que esperar detrás de las puertas. Le obedecemos. No vamos a discutir ahora. ¡Vinimos a comprar trigo para pelear! ¡Crean problemas en todos lados! Profeta de Dios. El guardia de la puerta de Siria quiere darle un informe. ¿Lo recibe? Diles que entren, por favor. Saludos, señor Yusarsif. Saludos de Dios a ti. Bien, dime, ¿qué sucede? El número de extranjeros que entraron por la puerta de Siria durante la semana pasada es de 390. Cada uno de ellos ha salido con un saco de trigo. Eran de Haitíes, de Javiríes y también los habitantes de Levante. No ha habido nada especial hasta hoy que llegaron diez hermanos de Canaán. Querían entrar, pero lo hemos impedido para preguntárselo antes. ¿Canaán? ¿Diez hermanos? ¿Preguntaste sus nombres? Sí, señor. Han escrito sus nombres aquí. ¿Son ellos mismos? ¿La tribu de Israel? ¿Qué pasa, profeta? ¿Ha ocurrido algo desagradable? ¿Qué pasa, profeta? ¿Qué pasa, profeta? ¿Qué está escrito en ese papiro? ¿Qué está escrito en ese papiro? Nada, señora. Solo son nombres de extranjeros. Malik, llévalos por favor al palacio de Akenatón. Dime, por Dios, ¿qué está ocurriendo? ¿Por qué no dices nada? El destino finalmente ha traído a mis hermanos a Egipto. Han venido a ver la realización de la promesa de Dios. Luego de treinta años. La voluntad de Dios fue que hasta ahora no nos viéramos. Solo te pido que, por favor, no hables de la llegada de mis hermanos con nadie. Gracias, Dios mío. Gracias, Dios mío. ¿Dónde están? No, son ellos, Señor. ¿Ustedes son de Canaán? Sí. Todos somos de Canaán. Son más de diez. Nos dijeron que son diez hermanos de Canaán. Nosotros somos diez. El resto son del pueblo. He venido de parte de Asís de Egipto. Si le han molestado o su tiempo ha sido perdido, por favor, les pido disculpas. Ustedes, los diez, pueden entrar en Tebas. Tengo la misión de llevarles al palacio de Asís. ¿Qué hay del resto de la gente de Canaán? Ellos pueden ir para recibir el trigo. Ustedes pueden venir. ¿Por qué nosotros diez? Eso ya no lo sé. Pregúntenselo, Asís. Vamos. ¿A dónde van? ¿Qué debemos hacer nosotros? No se preocupen. Ustedes vayan a recoger el trigo. Luego, se encontrarán con ellos delante de esta puerta. Lleven a sus animales a los establos para descansar y abastecerse. No lo entiendo. Nos cerraron el camino tan violentamente y ahora nos tratan con amabilidad. ¿Por qué no se invitaron al palacio del gobernador? Aquella violencia era por ignorancia del guardia de la puerta. Y esta amabilidad es por la hospitalidad y bondad que tiene el Asís de Egipto. ¿Con todos es tan amable? La gente de Egipto adora a Yuz Arzif. Él es muy cariñoso. Pero no invita a todo el mundo al palacio. Tienen que preguntarle la razón de esta invitación. Yo no lo sé. Espera en un momento. ¿Ves, Asenad? Por fin allí están mis hermanos. Pero no reconozco a ninguno. Aquí está el palacio del faraón Naquenatón. Ustedes son los primeros extranjeros que entran aquí. Mira. El que va delante de todos junto a Malik, ese es Levi. Los recuerdo perfectamente. Es mi mejor hermano. Y es quien no les dejó matarme. Dios mío. Todos ellos tienen el pelo blanco. Mira lo que les ha hecho el paso del tiempo. El que está detrás de todo es Judá. ¿Ves cómo mira con suspicación? Él sospecha de todo. Sigue teniendo el mismo mal carácter. Dios. Cuánto han crecido todos. Espero que Benjamín también esté con ellos. Mira los cabellos y las barbas. Ya son blancos. Asenad. ¿Crees que ellos me reconocerán? No te preocupes. Tú eras el más pequeño. Por eso has cambiado más que todos. Especialmente la ropa. Entre. Eso espero. Muchos. 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 Dios, ¿cómo puedo enfrentarme con ellos? ¿Y si me reconocen? No te preocupes. Si ellos son tus hermanos, no te pasará nada. Ellos son las personas que sé que quieren matarme y ahora no sé qué carácter tienen. Tengo planes para ellos y por eso no deben reconocerme. ¿Otra vez insistes con eso? No sé qué secretos hay detrás de estos hombres. Cuando pienso en ellos, logro sentirme tranquilo. Quiero tenerlos aquí unos días. Hace 30 años que no veo ninguno de ellos. Pero no debemos saber para qué nos han traído aquí. ¿Qué creen que querrá de nosotros, Elasís? No debimos haber venido. Me siento atrapado en una red de la que no puedo salir. Yo al revés. Me siento muy seguro aquí. No veo ningún signo de la mala intención. Cumplí con lo ordenado. ¿Algo más? Serán nuestros invitados por unos días. Dile por favor a Memisabu, que les prepare todas las comodidades para que se sientan como en su casa. Malik. Creo que ellos no se sienten muy tranquilos. Diles que si Elasís de Egipto, tendría alguna intención de hacerles daño. No les invitaba al palacio. No se preocupe. Yo me haré cargo. Espero que aquí puedan recuperarse del cansancio del largo camino que recorrieron desde Canaán. ¿Por qué nos trajeron aquí? ¿Qué quiere el gobernante de nosotros? Sin lugar a dudas, no traen al palacio aquellos a los que quieren castigar. No sé lo que quiere Elasís de Egipto de ustedes. Él solo lo sabe. Yo aquí tengo la misión de recibirles. Menisabu es el amigo íntimo de Elasís y está aquí presente para satisfacer todos sus pedidos, cada uno. Yo también les doy la bienvenida. Les ofrezco un baño caliente, reparador, para que la suciedad y el cansancio del camino se alejen de ustedes. ¿Qué? ¡Vamos! 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 ¡Qué raro! No reconozco a Dan, ni a Gran, ni a Hacer, ni a Neftalí, ni a Zabulón. ¡Cuánto han cambiado! ¿Y qué harás con ellos? Ellos hicieron mal, mucho mal. Hacenade, ellos me hicieron algo que uno no hace ni con su peor enemigo. Yo creo que ellos merecen el peor de los castigos. Pero yo ya los perdoné. En el momento en que me vendieron, yo los perdoné. ¿Y tu padre qué? ¿Él también los ha perdonado? No. No estoy seguro si sabe lo que hicieron conmigo. Nunca les perdonaría. Que Dios se apiade de ellos. Debo hacer algo por ellos. Temo que sean castigados. Yo en su lugar no los perdonaría fácilmente. Ordena que después de la comida descansen. Deben estar muy agotados. Bien, señor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. El Palacio de los Faraones de Egipto últimamente se ha convertido en un lugar frecuentado por esta clase de gente. Dime quiénes son ellos. Creo que son los invitados del señor Yusar Sif. El Palacio de los Faraones. El Palacio de los Faraones. Parece que están hambrientos. Tiene que ser horrible la escasez de comida en Canaán para molestarse en hacer un camino tan largo. Si ellos están hambrientos, ¿cómo estarán sus mujeres y sus hijos? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Cuánto polvo y suciedad recubre todo esto. Este lugar se ha convertido en la casa de las arañas. Está frío y oscuro como mis entrañas. Lo recuerdo. Recuerdo sus nombres. Pero no recuerdo a qué estatua pertenecía cada nombre. No lo recuerdo. Horus. Lo he olvidado. Tía. Shogalonovis. Mafto. Teftis. Kat. Sí. Así eran sus nombres. Yo venía hasta aquí para adorarlos a ustedes. Adorarlos uno por uno. Amun. ¿Dónde está? ¿Dónde está Amun? Amun, ¿dónde estás? Ay, Amun. ¿Ves cuánto tuve que buscar para encontrarte? Antes sabía muy bien dónde estabas. Venía a este lugar y bailaba para ti. Dime. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué sigues de pie todavía? ¿Acaso no has visto cómo te rompió el gran José en el templo de Amun? ¿Cómo es que no lo has visto? Hay que arrodillarse ante el gran dios de José. Hay que arrodillarse. Hay que caer y hay que adorarle. ¡No! Hay que arrodillarse ante el gran dios de José. Considerarse dioses en comparación con el dios de José no les da vergüenza. José los destrozó. ¡Ni su ley que hará lo mismo! Dios de José, mira lo que hice. He derrotado a todos mis antiguos dioses. José decía que estabas presente en todos los lugares y que puedes ver absolutamente todo. Entonces dile a José que Zuleika ya no adora a los ídolos. Dios, gracias por devolgarme a mis hermanos. Te lo agradezco. Echo de menos a mi hermano Benjamín y también a mi padre. Por favor, tráelos conmigo. Señor, los años de separación fueron muy duros. Ya es el momento del encuentro. y nos vemos en el próximo video. No. 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 Hasta ahora, no sabía con quien hablaba tanto José ni qué decía. Todavía no lo sé. Pero ¿quién eres tú que Yusar Sif te quiere así y tan fervientemente? ¿Acaso te pareces Amón? No lo creo. Yo nunca he llorado por Amón. Nunca he llorado. Ni por ningún otro Dios. Sin embargo, muchas veces he podido ver que José lloraba por ti. He llorado muchas veces por José. Pero nunca por ti. Nunca. Mucha gente de Egipto adora a José como si fuera un dios. ¿Quién eres que el amado de todos los corazones te ama de un modo tan profundo? Mucha gente como Zuleika llora por su separación. pero él llora por tu separación. Seguro tienes que ser muy buen Dios. Si no, no te adoraría ni lloraría por ti alguien como José. realmente qué suerte tiene José de tener un dios como tú. Y qué suerte tienes tú de tener un creyente como él. Una de las mujeres de los nobles de Tebas ha traicionado a su marido solo porque estaba enamorada. No lo creas, señora. El amor es sagrado y los enamorados no traicionan. Los asuntos del corazón no conocen la razón. El amor no permite que la impureza pueda entrar en nuestros corazones. No confunda eso con la pasión. Dime, ¿acaso te has enamorado? Sí. ¿Quién es? Tienes que ser muy hermoso y bueno para que José no haga caso a ninguna de las mujeres que hay aquí. en realidad no sé si permites que otras personas también te adoren y te sirvan como te sirve, José. no todos son puros como José, ¿no? podrías aceptar a los pecadores también. También podrías escucharlos. José era amable con todos. lo serás tú. Pero sí, estoy segura de que eres un dios único y sin rival, el más bello y perfecto. algo hermoso, hermoso y lleno de pureza. Si no, José no te adoraría. he llorado por ti. He llorado por el dios de José. Yo también he llorado por su dios. me��는 a a A A No, no, no. No, no, no.